Ahora que ya sabemos cómo acceder a las publicaciones económicas agrarias, te compartimos el contenido de cada compendio de documentos especializados. 1. Observatorio de Comodities Agrarios. Pero primero, ¿qué son los commodities? Son materias primas que se utilizan para elaborar otros bienes para su consumo. Su mercado tiende a ser de naturaleza global. Es por ello que sus precios se cotizan en bolsa y dependen de la oferta y demanda internacional. En nuestro país existen 7 commodities agrarios importantes. Arroz, algodón, azúcar, maíz amarillo, leche, café y cacao. Dentro de nuestro compendio de commodities agrarios encontrarás estos boletines que se publican de forma trimestral, con el objetivo de brindar información actualizada sobre el comportamiento mundial y nacional de la producción, consumo, precios, exportaciones, importaciones y sus perspectivas. 2. Franja de Precios. ¿Qué es la Franja de Precios? Es un mecanismo arancelario que permite estabilizar los valores de importación de algunos productos sensibles, en especial cuando los precios internacionales caen, de tal manera que sirve para proteger al productor agrario nacional. Dentro de nuestro compendio Franja de Precios encontrarás estos boletines que se publican de forma mensual. El documento analiza las causas de la variabilidad de los precios en el mercado internacional, del maíz amarillo, arroz, azúcar y lácteos, a partir del cual se determina el nivel arancelario a ser aplicado a las importaciones. 3. Reporte económico. Aquí encontrarás las notas técnicas que analizan importantes temas de coyuntura, como el impacto de las variables productivas sobre los precios y el comportamiento de los mercados. 4. Siembras y producción. La evaluación del avance de las siembras y las perspectivas de la producción permite medir el avance de los cultivos priorizados en cada región. Nos ayuda a estimar la oferta potencial disponible de los productos priorizados en cada campaña agrícola. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú ¡Vamos a la preparación! Emp Onda.